Gracias a Dios hemos tenido una victoria contundente, tenemos un buen porcentaje, 98% de estudiantes que me han beneficiado y también de los 12 docentes ha habido un blanco y así que tenemos una gran mayoría que me permitirá trabajar. Tengo ya un equipo de trabajo y tanto con docentes y estudiantes. Tenemos muchos puntos para encarar, tenemos una gran meta que es la autoevaluación para la acreditación y para ello tenemos que trabajar en las diferentes áreas de evaluación, tomando en cuenta todavía la evaluación del CV. Es una gran responsabilidad pero vamos a encarar con buena voluntad, mucho ánimo y ganas de hacerlo. ¿Esto va a beneficiar este cambio a la universidad? Yo pienso que la carrera va a favorecer notablemente y también a la facultad y por ende a la universidad. Quiero agradecer a todos los docentes, los colegas docentes que han confiado en mi gestión y yo sé que no les voy a defraudar, voy a trabajar en bien de la carrera, pero un agradecimiento grande a todos los estudiantes por ese voto de confianza, ese apoyo que me han dado. Realmente me siento muy feliz de tener estudiantes que han pensado en bien de la carrera y han votado por mí. Muchísimas gracias. Agradecer también al comité electoral por ese trabajo que ellos han realizado. Yo sé que es un trabajo arduo de todo el tiempo de estar hasta qué horas de la noche. Muchísimas gracias por hacer cumplir lo que son las normativas, por estar pendiente todo el tiempo. Agradecer a ellos y a la parte administrativa también hay que agradecer porque ellos dedican su tiempo también en esto, lo que son las elecciones. Están ahí pendientes, colaborándonos, darles gracias por su tiempo. Ellos no votan, pero igual siempre nos están colaborando. Muchas gracias y como decía en el foro, agradecer a los papás que ellos también han tenido su influencia con los hijos porque sé que quieren una carrera mejor para ellos. Muchísimas gracias y a ustedes que siempre están dándonos la oportunidad al Canal 9 de que nosotros podamos agradecer, hacer llegar esta alegría, compartirlo con todos ellos. Y no voy a depraudar. Siempre mi experiencia laboral, mi trabajo hace de que yo tenga que trabajar, entregarme por la carrera, por donde estoy trabajando, dedicarle mucho tiempo para bien. Y en esta oportunidad es para bien de la carrera de contaduría pública. Gracias a Dios salimos ganadores. La verdad que no esperábamos hasta ese punto, pero desde el principio había apoyo de los docentes y parte de los estudiantes, pero la verdad que todos quedamos sorprendidos con el gran apoyo que hemos recibido de los estudiantes. Yo nuevamente agradezco a ellos, docentes, estudiantes, incluso los administrativos y sobre todo agradezcamos a Dios por esta oportunidad y vamos a estar poniéndole el hombro a la facultad, trabajando con docentes, estudiantes en forma integrada y coordinando obviamente con las autoridades, decano, vicedecano y por supuesto con rectorado y vicerectorado. La gestión es en atender las demandas, sobre todo de los estudiantes, hacer las programaciones, hacer los informes y hacer toda la parte académica. Y ahora que se nos viene la reacreditación, justamente nuestras autoridades viajaron a la ciudad de La Paz para adelantar este proceso. Y yo supongo que con lo que estamos ya en el proceso de rediseño curricular, se nos va a juntar todo y bueno, vamos a trabajar en eso específicamente.